El doctor Alberto Lugón es presidente actual en ese 2022 del Consejo de la Magistratura. Alberto Lucio Fernández Murta, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lucio? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno. Espero que escuches bien vos. Bueno, queríamos saber para que la audiencia comprenda bien, Hugo Riesgo, lo han debatido ustedes los integrantes actuales del Consejo en las sesiones públicas, de que puede haber un riesgo de parálisis del funcionamiento de los organismos si no están dados los requisitos puestos por la Corte en el fallo polémico de fin del año pasado. ¿Existe este riesgo hoy día? No lo vamos a permitir, Lucio. No lo vamos a permitir. Nosotros los consejeros actuales estamos comprometidos y obligados por el juramento que hicimos en su momento de garantizar el funcionamiento del Poder Judicial y así lo vamos a seguir haciendo. En estos días estamos terminando de eliminar alguna cosa para disponer de cómo va a ser nuestra tarea de acá en adelante, porque en realidad la tarea de acá en adelante no puede ser otra que seguir actuando, porque la Corte, en el propio fallo, dice, y probablemente hayas leído otra cosa, que solamente el presidente de la Corte y los demás integrantes pueden integrarse cuando estén los 20. Y en ese punto yo soy absolutamente respetuoso de los fallos de la Corte Suprema, en este caso el fallo de la Corte Suprema que nos obligó a nosotros a hacer todas estas elecciones, que después se ha abogado o están los jueces eligiendo su representante, específicamente que nos fijaba 120 días para que esto se hiciera, pero en realidad no es problema nuestro si algún otro de los sectores que tiene que estar representado no está. Y la decisión de la Corte Suprema en el fallo, que no voy a entregar el valor ahora, si fue bueno o si fue malo, el fallo es contundente. El presidente de la Corte recién asumirá cuando estén los demás seis integrantes para integrar el cuerpo con 20 miembros. Esto me parece que le quita cualquier tipo de posibilidad a lo que algunos medios dicen, porque en realidad hay gente que quiere que, cuando peor, mejor, y nosotros creemos que siga funcionando la institucionalidad. Yo respeto la institución democrática, y todos los que no respetan la institución democrática, digo, porque hay gente que en los medios parece que se olvidara que la República funciona siempre y no cuando se es partidario de un gobierno. El Consejo va a sacar una decisión que se va a comunicar la semana que viene, en la cual va a informar que va a seguir actuando para garantizar el posicionamiento del Poder Judicial, porque cualquier otra cosa que se intentara sería abuso de poder, por lo menos. Y no sé si no podría constituir algún delito. Me parece que debieran, porque vi a algún consejero electo diciendo que esos quieren asumir, me parece que van a tener que tener la parte esa de la sentencia, que es la que nosotros debemos cumplir, y esos también debemos cumplir. La sentencia la tenemos que cumplir todos. No podemos, de la sentencia, buscar la parte que nos gusta, y la parte que no nos gusta no la cumplimos. Ahora, el mecanismo, Alberto Infiero, y por lo que escuché y leí y hablé con fuentes del Consejo, sería una especie de modificación al reglamento. Una corrección para continuar en esta etapa garantizando las actividades que hacen al funcionamiento del Poder Judicial y, entre ellas, actividades que hacen al funcionamiento del Consejo. No hay otra forma de funcionar que no sea esa. Cualquier otro intento sería abusivo, sería contrario a lo que tal vez es el fallo, y hasta podría ser, no sé, habrá que evaluar en su momento quien lo tenga que evaluar, sino puede ser hasta un acto adictivo. Pero, nada, eso no lo voy a evaluar yo. Nosotros, como consejero del Consejo, en este caso, no estoy actuando como juez, en este caso, como consejero del Consejo de la Administratura, que ejerce la función del presidente, le va a garantizar a los ciudadanos, le va a garantizar a los ciudadanos, le va a garantizar al Poder Judicial de todo el país, que va a seguir funcionando. Ahora, la pregunta del millón, Alberto, es, ¿el Congreso o la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados dieron alguna respuesta a los oficios que ustedes enviaron comunicando? No, nosotros no enviamos ningún oficio. Nosotros no tenemos, porque nosotros no somos ejecutores de la sentencia. El Consejo cumplió la parte que le correspondía a él, que era hacer las elecciones de jueces y abogados. La otra parte, la Corte, en el fallo, notifica al Poder Legislativo, la Corte, en el fallo, notifica al CIC, al CIM, el Centro de Decano, para que ellos decidan cómo reemplacen y que esta persona estaría integrándose, creo que después del 18, o ya estaría elegida no integrándose. Hay algunos que pretenden integrarse ahora, y eso es contrario al propio fallo, con lo cual, no sé, todos somos abogados los que estamos ante el Consejo y los que integran también, en consecuencia tendrían que leer un poquitito cómo es el esquema cuando hay una sentencia de Estado por un tribunal y que cumplir. Y si no están de acuerdo porque hay algo que no les gusta la sentencia, lo general que sería de que la ejecución de la sentencia tendrán que acudir al Tribunal de Primera Instancia que le dio trámite a este expediente a iniciar por ese tribunal el pedido de ejecución de la sentencia, con obviamente los pasos correspondientes, el programa traslado del Estado, usted correa traslado de más órganos que intervinieron en aquel expediente porque el Consejo no fue invitado ni siquiera como tercero a aquel expediente, lo cual, normal, podemos hacer nosotros ahora algo si no fuimos parte de algo. Corrijo la pregunta, entonces, ¿al expediente sabes o saben si entró alguna forma formal u oficial? No, 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 el Congreso no, no, la respuesta es, se le reclama, voy a tratar eso un poquito más claro, la sentencia se notifica al Consejo en la parte que le corresponde, al CIM en la parte que le corresponde, al Poder Legislativo en la parte que le corresponde, y entonces ahí empieza el trámite para cubrir las seis lugares para que pueda sumarse con ellos al Presidente de la Corte. El Consejo cumple con los dos de la reglamentación de las dos elecciones, hoy a la segunda elección de jueces, y bueno, hoy a la última hora vamos a tener el resultado. El cuerpo de académicos creo que lo hace el 18, y el Poder Legislativo lo hará cuando disponga, porque lo eso lo decía el Presidente de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Cámara de Diputados. Y si ellos no envían el representante, la única alternativa es porque ni siquiera tenía facultad de la Corte, la Corte se expirió de la facultad jurisdiccional en el momento que dicta la sentencia. Ahora eso volvió a primera instancia. Sí, está bien. Ahora, Alberto, lo que no quiero ver, es que en el embrollo de que nos des una respuesta a este punto, pero en sí, esclarecernos un poco, porque la discusión política parece ser sobre si la presidencia recae del Consejo, recae en el Presidente de la Corte, como era con la antigua ley. Mientras siga vigente, como se aplicó ahora la 24.937, sí, creo que se estaría votando hoy en el Senado como media sanción del tema de los senadores. Ese proyecto no está incluido en ningún integrante de la Corte. Y en la propuesta de minoría, la minoría sí propone que sea el Presidente de la Corte presidiendo con un proyecto que, paradójicamente, es totalmente distinto al que presentó en su momento ese espacio político cuando conducía a la Nación. Con Garabano, como ministro, presentó un proyecto que es exactamente igual con un integrante menos que el que presentó el oficialismo ahora. Y después el diputado, se habla de muchas cosas, por lo menos ustedes tienen conocimiento, y bueno, no sé cuál y cuál predominará ahí. Sí, ahora la pregunta apuntaba a qué importancia tiene o cuán importante es la presidencia del Consejo, siendo que su voto vale lo mismo en una votación que son... El DIME tiene voto doble en caso de empate, designa al administrador, designa al secretario general, designa a los auditores, designa a los auditores, eso es el tema del... administra el presupuesto a través del administrador del Poder Judicial, que en el Consejo, pero en el caso que fuera el presidente de la Corte, el presidente de la Corte también tiene el presupuesto de la Corte y el presupuesto del Poder Judicial, en contra de lo que dice el artículo 114 de la Constitución Nacional, que dice que eso es lo que está del Consejo. Que sería un doble robo de administración, que bueno, habría que ver si está entre los programas que no son hables. Bueno, los legisladores nos van a decir sobre el tema que sí que hacer. Ah, está bien. Y ahora, agradeciendo ya por tu tiempo, infiero que en este nuevo reglamento, o lo que van a aprobar la semana que viene... Impacto, le decían los viejos políticos, ¿te acordás? ¿Qué cosa? Es que los viejos políticos hablaban de que está Impacto. Ah, sí. Digo, ¿ese mecanismo prevé en la aprobación de cuestiones que precisan de dos tercios en las votaciones, como son las aprobaciones de cernas? No, no, no. ¿Puede un juicio político? Bueno, nosotros estaríamos con la decisión resolviendo continuar con la aprobación de los actos operativos para el funcionamiento del Poder Judicial y del Consejo Reuniótica. Está bien, está bien. Operativo. Administrativo, operativo y de urgencia. Y, o sea, no necesitamos que venga, porque por algunos parece que sí, alguien de afuera enseñarnos cómo administrar y cómo actuar. El Consejo, como hemos hablado con vos, puede tener mucho efecto, de hecho, en algunos temas lo tiene, pero se pueden corregir desde adentro y no con una intervención como algunos se dicen en la propia intervención. Es que está casi descopicado, ¿eh? Poner en crisis el Estado. Sí, sí. Por eso es que tratamos ese tema y queremos consultar con la... Me parece que es importante que ustedes lo digan, porque, a ver, hay asesores de la desgracia, asesores de... asesores no son las palabras, son gente que opera o son operadores que dicen periodistas, que están hablando de la intervención, de la intervención del Poder Judicial, de la intervención del Poder Judicial, del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial Nacional, no la puede hacer ni el Poder Legislativo Nacional, como el presidente de la Corte, quien no está autorizado por el fallo que él mismo firmó, puede venir y intervenir el Consejo, porque el Consejo también fue parte de la Justicia Nacional y Federal. Es un tema que no sé si se lo ha considerado, en realidad le importa muy poco, porque todos los que no les gusta no tienen prurito en cuál será la consecuencia de lo que se hace, ni tienen ningún tipo de prurito en avanzar cualquiera sean los medios para los fines perseguidos, y aclaro, y aclaro, porque por ahí algún quiere contar mal esto. Yo no estoy diciendo que esto lo piense el doctor Rosati, no tengo información que él lo piense así. Sí estoy seguro, pero estoy absolutamente seguro que gente que si ponemos a ver los diarios lo podemos ver quiénes son, están decididos a hacer cualquier cosa y le importa poco lo que le pase al Poder Inicial y al Estado. Bueno, Alberto, la sesión está prevista al plenario para el jueves que viene. Nosotros tenemos reuniones mañana, tenemos plenario lunes que ocurre probablemente miércoles y nada, estamos en plenario permanente en permanente actividad por lo que sea necesario. Seguro. Bueno, muchísimas gracias por ese contacto. Un gusto, un gusto federal en San Martín.